Seis amigos, un almacén a punto de cerrar. Este almacén no será cerrado, no sabe que de aquí come mucha gente. No es que es un genio para no darse cuenta, que este almacén está a nivel de cacare. Si tú me das un besito, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando en el almacén. Pero si se queda sin trabajo, manda con él. No quiero en mi vida, hombre roto. ¡Bloquea a la señor! Yo creo que este negocio habrá que cerrarlo. Se me acercaron unas personas que quieren comprar el almacén y quieren seguirlo operando. Tuvieron suerte y dinero. ¿300 mil? ¿400 qué? ¿700? ¿Pero casi un millón? Ahora sí me voy a pegar. Pero la alegría duró muy poco. Pero aquí dejaron el limpio. Nosotros no tenemos culpa de que se lo hayan llevado todo y que después se tirara la policía. Ni nadie, ni nadie. ¡Vámonos! Tenemos constancia de todo el dinero que se le dio y todos los contratos que firmaron. Dinero del jefe que él quiere ahora. ¡6 millones de pesos! ¡Salaba, salaba, 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 salaba! Cayeron en una trampa y necesitarán de un plan. Nos van a dar un concierto de palo y nos van a cantar 10 años de cadena perpetua. Una super comedia de acción. Nos están persiguiendo a todos, de vuelta a perfecta. En ese grupito tienen que estar los cómplices. Al parecer ellos eran los que manipulaban esa mercancía. Prepárenme el equipo para la red. Que haya quien caiga. ¡Somos hijos de Dios! Y nosotros corriendo ni el diablo lo gana. Roberto Ángel, Daniel Sarkos, Jochi Santos, Fausto Mata, Manolo Ozuna, Bolívar Valera y Chedi García. Ellos lo que querían era intimidarme, presionarme, meterme miedo. ¿Y qué pasó? Lo consiguieron. El plan perfecto. ¿Para qué diablo le compramos el almacén a Don Paco? Es seguir. Que me devuelvan mis 6 millones de pesos. Que quien, que quien, no me mate. Que quien, que quien, no me mate. Desde el 19 de enero 2017. Bueno, señores, yo para ganar tiempo voy a caminar como que estoy herido. Juntos de nuevo. Ahora, ¿qué te prefieres? ¿La cárcel? ¿O seguir aguantándole presión a mi hermana? ¿Qué pasa? Te pongo las esposas. Solo en Cines.